Un equipo de la Universitat Politècnica de València ha desarrollado un dispositivo que detecta, mediante inteligencia artificial, hasta 27 enfermedades de cultivos de manera precoz. Su uso contribuiría a facilitar su tratamiento temprano y detener su propagación. Esto está pensado para montar sobre, por ejemplo, un dron o un robot que pueda ir paseándose por los campos para hacer así prevención de las posibles enfermedades que vaya detectando. El sistema, que recibe el nombre de plantillo, procesa y analiza las imágenes captadas en muy poco tiempo, identificando el tipo específico de enfermedad. Cuando este dispositivo va pasando por el campo, va sacando fotos y cuando detecta una enfermedad, pues dependiendo de la cobertura que haya en esa zona, o bien se guarda todos esos datos y los almacena y cuando llega, por ejemplo, a una estación base donde haya cobertura, manda un informe, ¿vale? O lo sube a una plataforma, o conforme va detectando, va mandando un mensaje al agricultor o a la empresa que gestiona esa finca. De esta forma, este equipo favorece una intervención rápida y precisa, lo que facilita el tratamiento específico de las zonas afectadas en cultivos de, por ejemplo, maíz, uva, naranjas, patatas o tomates, entre otros. De esta forma, si, 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 si